En un tiempo récord un par de ladrones despojó de carteras y celulares a pasajeros de una combi en el Estado de México, luego de decirles, quietos prietos, mientras desenfundaba y cortaba cartucho a una pistola escuadra. La evidencia es el vídeo que circula en redes sociales, el cual fue grabado con la cámara instalada en el interior de una combi del transporte público, donde se pude saber que el robo apenas les llevó poco menos de un minuto. La fecha indica que los pasajeros viajaban en esta unidad el pasado 22 de enero por la noche, cuando subieron dos tipos, uno de ellos con gorra y otro sin cabello, ambos con abultadas chamarras, quienes revisaron a todos los pasajeros con la mirada e incluso esperaron a que subieran más personas para cometer el asalto. En dado momento el que está más cerca de la puerta saca el arma y al grito de quietos prietos corta cartucho mientras le pregunta a pasajero que tiene enfrente, tú eres guacho ¿verdad? Enseguida le pide a quien considera un militar sacar su celular y apagarlos, además le exige su cartera, su cómplice hace lo mismo e inmediatamente bajan de la unidad. Una vez consumado el atraco, el ladrón despide a sus víctimas con un, vayans con cuidado, mira el video aquí.